Bueno, estamos acá con la señorita, hablando del tiempo fresco, un poco más que fresco. A la mañana cuando yo salgo para ir al colegio, la hermana a las 6.30, se siente el frío. Y se siente más el frío cuando salgo del colegio, porque en el colegio tienen calefacción. Y la capilla está con calefacción. Entonces cuando uno sale del interior de la capilla, siente el choque. Calefacción con el frío de la calle. Pero hay que ir. Y entonces cuando yo salgo y veo el frío, veo a la gente que está trabajando en la plaza con el frío. La gente que pasa para ir a su trabajo con el frío. Entonces no nos podemos quejar. Hay mucha gente que sufre el frío. Yo siempre digo que el invierno no es tan beneficioso para los pobres. Entonces, ¿por qué no tienen los elementos para defenderse como nosotros? Muchas veces carecen de casa adecuada, ropa conveniente. Entonces, el verano es más lindo para la gente humilde. Y vamos a las cosas nuestras. Ya comenzó la confirmación. Hoy, por ejemplo, toca. A las 3 de la tarde vienen los chicos que se van a confirmar. Ya se formaron varios grupitos. Pero todos los días viene alguno que todavía no está noticiado. Entonces, los jueves a las 15 horas está la catequesis de confirmación. Bueno, el otro día había tres grupos bastante lindos. Pero los que no se han anotado, no han comenzado a seguir viniendo para no perder la catequesis de confirmación. Está claro eso, ¿no es cierto? Además, catequesis ya están en marcha hace rato. Hoy es la víspera de la Virgen en la Asunción al Cielo. Tenemos misa en San Carlos Norte a las 18 horas. Fiesta patronal mañana. Y acá en el templo a las 19 y 30 horas. Para los que preguntan. 18 horas, San Carlos Norte. 19 y 30 en la parroquia de Carlos Borromeo. Y mañana comenzamos. A las 8 de la mañana la misa del Colegio de las Hermanas. Creo que después las hermanas inauguran una ermita a la Virgen ahí en el colegio. A las 10 horas, procesión y misa en San Carlos Norte. La procesión no es larga, pero la hacemos a las 10 horas. Procesión y misa en San Carlos Norte. ¿Por qué no en el norte? Porque la patrona de San Carlos Norte es la Virgen de la Asunción. Como la patrona de San Jerónimo Norte es la Virgen de la Asunción. Entonces mañana tenemos a las 10 horas misa y procesión en honor de la Virgen de la Asunción. Bueno, yo expliqué ya en otras oportunidades que la última definición de fe de la Iglesia fue del Papa Pio XII en el año 1950, cuando declaró de que la Virgen María había sido llevada en cuerpo y alma al cielo. Una definición de fe. Y el día 15, después tenemos la misa a las 8, la misa a las 10, la misa a las 19 horas en San Carlos Sur, 19 horas, y la misa a las 20 horas en San Carlos Centro. Vuelvo a repetir, 8 de la mañana en el templo con misa del colegio, 10 de la mañana, misa y procesión en San Carlos Norte, 19 horas, misa en San Carlos Sur, 20 horas, misa en San Carlos Borromeo. 20 horas, misa en San Carlos Uruguay.